Bueno, ¿ustedes quieren saber en qué se gastan sus impuestos? Con la mía. Aquí tenemos un nuevo ejemplo, tenemos un científico argentino, como todo científico argentino, atravesando un gran momento. Como todo científico argentino... ¡Dipidio! Bueno, haciendo lo que tiene que hacer, irse del país, ¿no? Salí ese sí. En estos momentos de viaje, de trabajo, con la tuya, con la tuya, con la mía, y con la de todos ustedes, nuestro querido Fabricio Ballarini. Fabri, luego de esta presentación, ¿qué más decir, verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo estás vos? Después de... ¿Podrías ser tan gentil de decirnos dónde te encontrás? Si podés. ¿Me encuentro...? Sí, puedo decirlo. Estoy en Barcelona. ¡Ah, bueno! ¡Estoy con España! Disculpame, hostia, tío. Muy bien, el señor en Barcelona, muy bien. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Vos andá tranquilo. Seré curioso, seré curioso. ¿Cuándo vuelve el señor Ballarini, para saber más o menos? La semana siguiente. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! La verdad que te aplaudo, Fabri. Muy bien, muy bien. Vos dale, Fabri, que nosotros acá tomamos las facultades por vos. Quédate tranquilo, Fabri, que nosotros acá estamos bancando a los estudiantes. No te preocupes. Nosotros ponemos el cuerpo, Fabri. No te preocupes, Fabri. Bueno, también te voy a contar la historia que está pasando en Argentina, en otros lugares. Eso es verdad. En primera persona. Claro, en el evangelio. Eso es verdad. No se entera de esas noticias. Así que cuando les cuento que estamos en esa situación, bueno, la sorpresa es mayúscula. Sobre todo porque el presidente acá es muy conocido. Claro. Muy conocido. Sí. Así que, bueno, contar eso también en el ámbito académico genera, no sé, le llama la atención que esté pasando. Es más, te digo la verdad, me cuesta explicarlo. ¿Pero por qué? ¿Pero no se imaginan que el presidente está destruyendo la ciencia y la tecnología en Argentina? No. Una cosa es el discurso, decir que está pasando. Y otra cosa es decir que están las facultades tomadas. Ah, claro. Ah, está. Ok. El concepto de estudiantes tomando la facultad, bueno, no es normal. Claro. O sea, no es una situación normal. No, no. Claro, claro. Obvio. Y bueno, acá hay muchos argentinos que por suerte me ayudan a explicar que ya hicieron, nada, la vieron y se fueron. Se fueron antes. Sí, 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 claro, la vieron. No como vos, Fabri, que vas a volver. ¿Volvés? Yo voy a volver, voy a volver, voy a volver a pelearla. Pero bueno, hay que abrir una puerta. Claro, por la duda. Uno nunca sabe. Yo siempre, pero en todos lados. Uno nunca sabe, hermano. Es así. Ahí se ve impreso. Fabri, querido, a ver, algunas consultas. La primera, ¿de qué te gustaría conversar con nosotros hoy? Primero me encantaría contarles que si hay alguien que está viendo esto en Barcelona, mañana voy a estar dando una charla. Así que me pueden seguir en redes sociales y lo puedo invitar de mega de onda. ¡Ah! ¡No, bueno! Fabri, ¿cómo eran tus redes sociales? Recordanos, por favor. Fabricio Ballarini, mi nombre me ha parecido. Así que me escriben ahora un DM y me dicen, Fabricio, estoy en Barcelona, mañana estoy del pedo, invítame y los invito al bar, a la charla. Espectacular. Es tan buena, Reina. Claro, y mirá, te vas a dar una charla muy buena, como siempre son las de Fabricio Ballarini y estás en Barcelona. Así que ya sabes lo que tenés que hacer. Y bueno, la segunda cosa que quiero contar es algo que es muy, una problemática bastante europea, pero seguramente les va a llegar a ustedes, porque tienen muchos oyentes que son padres, ¿sí? Padres de niños pequeños. Y hay un drama bastante grande que tiene que ver con la tecnología, el uso de la tecnología. A partir de la pandemia, la tecnología se ha incorporado a la vida de niños mucho más pequeños de lo que sucedía antes, ¿sí? Sobre todo la problemática de los padres trabajando, dando el celular, dando la tablet, para que se callen, para que se ocupen. Y eso generó en la vuelta a las clases, en todo el mundo, cierta preocupación y cierto problema, que hoy lo vemos con otras adicciones, la duopatía, la adicción a la pornografía, etcétera. Pero bueno, hay un caso muy interesante de Noruega que evaluó en el 2020 la cantidad de uso de pantalla que tenían sus estudiantes a nivel global entre los 9 y los 16 años. Y se dio cuenta que tenían un 20 o un 30% más que el resto de Europa, o sea, lo cual le iba a traer bastantes problemas. Y generó toda una movida bastante simple, con indicaciones muy puntuales para los padres. Y le está dando muy buenos resultados. Las indicaciones son muy prohibitivas, ¿sí? O sea, tienen que ver con la regulación de los padres y las madres hacia los hijos y con la regulación hacia las escuelas. Hoy el modelo se está tomando por lo menos en 20 países, en Estados Unidos lo está tomando, así que la recomendación es simple. Primero, si tienes un hijo que tiene menos de un año, que la pantalla no la vea, ¿sí? Que no existe, o sea, no existe una pantalla, ¿sí? Pero bueno, tratemos de entender que en esos momentos la motricidad fina es absolutamente todo. Cuando vos vas a ver que tu hijo toca la pantalla, prende el celular, bueno, el celular está diseñado para que sea muy simple, por lo cual tu hijo no es un genio, sino que necesitas ser un genio encastrando, no tocando un celular. Por lo cual, pantallas no. Entre los dos y los cinco años, ¿sí? Escuchen bien. Entre los dos y los cinco años, una hora máximo por día, ¿sí? Que parece poco, pero es un montonazo. Es un montón. De esa edad. Y después, por otro lado, la indicación que dan, y esto está buenísimo porque es súper simple, es que toda la escuela primaria, pero sobre todo en los primeros años, que no escriban en teclado, nada. Que escriban a mano, ¿sí? O que escriban en teclado, pero con lápiz, esos bolígrafos sobre tablet. O sea, que escriban letras. Estudios muy puntuales observan que la formación de las letras desarrolla un montón de habilidades que no solamente tienen que ver con la escritura, tienen que ver con un montón de motricidad y tienen que ver con un pensamiento que lo van a utilizar aún cuando desarrollen la tecnología o aún cuando programen. Por lo cual, la indicación que están haciendo es volver, ¿sí? No a sacar las computadoras, pero sí a sacar los teclados que utilicen la escritura. La virtud de la escritura, bueno, la escritura que tiene que ver con formar las letras, que parecía algo de antaño que hacían nuestros abuelos en formar la letra A, bueno, están viendo un montón de propiedades positivas. Obviamente, comparado con la situación tecnológica. Cuando uno escribe letras hay menos memoria, cuando escribe en un teclado hay menos memoria, hay menos atención, hay menos actividad cerebral, que es fundamental en esa franja de edad. Así que las indicaciones no son en contra de tecnología, sino utilizarla, pero en su momento justo. Es súper interesante esto que marcás, como padre en situación de hijos en la escuela primaria. Noto, igual que la caligrafía sigue muy extendida. Al menos yo, por supuesto, que las escuelas van incorporando tecnología, que está esta relación media tóxico en el celular, prohibimos, pero no, bueno, o que lo traigan, pero para determinadas cosas puntuales y demás. Pero las tareas siguen siendo en el cuaderno, el dictado, la letra cursiva, la letra cursiva, que yo me olvidé cómo se hace y los chicos les dan manijar eso. Entiendo que eso tiene un sentido, que debe estar vinculado a esto que vos decís, pero digo, en general, ¿cómo viene siendo esa incorporación de teclado en nuestras escuelas? En la Argentina no estamos, o sea, dada el retraso tecnológico que tienen las escuelas con la tecnología, no hay tantas computadoras por aulas. En otras instituciones, he recorrido acá en Europa, no en este viaje, sino en otros, la computadora es parte del mobiliario del aula, o sea, la computadora está desde una primera instancia. De hecho, estudian con programas, ahí me hacía acordar mucho del capítulo de los Simpsons, cuando las empresas se incorporan a las escuelas y participan con créditos, que es una gaseosa cola. Bueno, acá hay aplicaciones para absolutamente todo, de hecho, no hay pizarrón, en muchos lados hay pantallas, y en otros lados hay pantallas táctiles. Entonces, la tecnología acá está muy arraigada y ven ese déficit. En Argentina, dependiendo de las escuelas, van incorporando tecnología a medida que pasa el tiempo. El problema no es tanto en la escuela, el problema es en la casa, ¿sí? Por eso las indicaciones casi son todas para los padres. O sea, porque muchas veces el acceso, una de las ventajas que se creía, y hoy estamos observando que no sucede, es que los alumnos que venían, los chicos que venían alfabetizados, con lectoescritura previo a la primaria, que había muchos niños que en salita de 5 o en salita de 4 empezaban a escribir, estaban asociados a la necesidad de que esos chicos tenían las ganas que tenían de usar computadora. Entonces, como tenían ganas de usar computadora, aprendían a leer y escribir por la necesidad de obtener acceso a un jueguito. Entonces, lo que están viendo es que, bueno, eso que se acelera en un proceso chiquitito, bueno, tiene un déficit a largo plazo bastante grande. Así que, los tips son bastante simples, es alejar a los pibes cuanto más puedas de la tecnología. No por un capricho, sino por una ventaja cognitiva. Y además, es lo que siempre les recomendamos, acerquen a sus hijos a la falopa y sáquenlo del celular. Total. O sea, ese es el camino. Si ustedes quieren que estén mejor, digamos... A la vieja un salsa. Digamos, la cosa sana, digamos, volvamos a lo analógico. A lo valores. Sácalo al nene de la tablet, sacalo al celular y dale falopa. Fabri, quería preguntarte por estas condiciones que son bastante restrictivas, si tenían que ver con algo tipo, si vas a dejar el pucho, déjalo de una, y si no vas a usar pantallas, no es que no usen mucho, sino que directamente, por lo menos en esta franja etaria que vos nombraste, que ni siquiera estén expuestos. Eso es una razón, porque imagino que para algunos papis debe ser un poco difícil sacar todo por completo a la pantalla. Sí, sí, sí. Y como el pucho también, lo que yo te puedo mostrar es que cuando vos ves una imagen de una persona que fuma, de unos pulmones, de una persona que fuma, comparado con una persona que no fuma, te genera cierta impresión, ¿sí? La imagen es mucho. Cuando vos ves la imagen del cableado neuronal que tienen los chicos que usan pantallas versus los chicos que no usan pantallas, te llama la atención, porque tienen mucha más materia gris, o sea, tienen un cableado distinto en el cerebro. O sea, pensá desde lo natural, desde lo evolutivo, desde lo biológico. O sea, en esta etapa de tu vida, no pensés en la computadora y pensés en tu cultura, pensás que sos un animal. En esos momentos vos necesitás aprender a caminar, a mover los brazos, a mover las manos, agarrar la motricidad fina, el tacto, el movimiento muy particular. Entonces, si vos le quitás esa posibilidad en esos momentos, bueno, eso no se recupera tan fácilmente. Así que tiene muchísima lógica. Lo que tiene que, bueno, la ventaja que dan las pantallas, bueno, tiene que ver con la atención, tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con que se callen, tiene que ver con que no te molesten. Así que sí, creo que es más difícil para los padres y las madres que para los chicos. La creatura. Fabri, ha sido muy claro. Además, has utilizado este medio masivo de comunicación para brindar un servicio, lo cual es muy loable en esta época. Así que no tenemos más que despedirte, felicitándote por este momento. Muchas gracias. Y bueno, si me mandan un mensaje, mañana tienen plan en Barcelona. Ya saben, en arroba, ¿cuánto? Fab Baggiarini, Fabricio Baggiarini. Me buscan ahí y les voy a garantizar ciencia y alegría. Mirá vos, ciencia y alegría. Ciencia y sustancia. Qué jugador de toda la cancha. Gracias Fabri, te mandamos un caluroso abrazo. Chau amigo, chau.